El mundo de la vida Hay más seres en el universo Sin embargo, otros piensan que puede haber algo más allá Algo inexplicable Más allá de lo que todos pueden ver Y ellos están en lo cierto Aunque no lo vean En este mundo existen seres inexplicables Divididos en dos El bien Y el mal Y esta historia se trata de una lucha Esa lucha entre dos bandos Entre el cielo y el infierno La claridad y la oscuridad La desesperación y la tranquilidad Pero nadie se imaginaba Que en medio de toda esta guerra Lo único que podría terminar la batalla Ella era Una simple Inocente niña ¿Me puedes dar un puesto? Yo no puedo rebajarme el nivel de la más fea del liceo Además, tú no tienes talento Igual, yo soy la hija del director Micropio Así que aléjate de mí Porque me infectas Que tú nunca la escuchas Ah, claro, sí Pues, ahora su padre Todo esto soy yo Claro que eres tú Si te la pasas inscribiendo esa muchachita ¿En cuántas clases consigues? Si no le inscribieras tantas cosas Podríamos darnos un respiro Pero no La escribiste en clases de pintura Y no lo aprovechó Luego en voleibol Y tampoco Luego en natación Y ni siquiera sabe nadar La escribiste también en modelaje Nada, nada le gusta Hemos perdido tiempo y dinero Y ni siquiera le interesa Lo que está haciendo Pues sí Sí, tienes razón Es cierto En eso sí te doy toda la razón No lo aprovechamos Pero Uy, al menos tenemos que intentarlo, chico Porque ese Ese es el deber de un padre Darle educación a sus hijos Ah, no Pero claro En vez de eso Entonces Vamos a Vamos a Polarizarle cualquier otra cosa No, yo ya no puedo escuchar más esto ¡Suscríbete! No, no lo hagas. ¿Por qué? Ni siquiera sé por aquí estoy en este mundo. Lo único que hago es estorbar. Eso no es cierto. Mucho gusto. Yo soy Monique, la guardiana del bosque. Y ayudo a todos los que necesitan de mí en este lugar. He salvado a muchas personas de las garras del volvado espíritu de la desesperación. Y también he ayudado a niños a escapar de sus problemas. Yo hago que en el mundo entero reine la paz y la tranquilidad. Y trato de que nunca nadie salga lastimado. Una vez un niño vino a mí a consultarme sus problemas. Porque sus compañeros de clase lo molestaban, hasta tal punto de amenazarlo con un cuchillo. Y yo con mis poderes lo llevé a reflexionar al árbol del campo. Yo hago muchas cosas de este estilo, porque me gusta ayudar. Siempre quiero que el bien triunfe. No, 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 no. Y ahora, lo ven así. Coménteme que no le dirás a nadie, pero... Piento que nadie cree que yo отпara al árbol. Claro que no. Ven, levándome. Yo te voy a ayudar. Ven. ¿Estás segura de que quieres cumplir tu propósito? Sí, seguro. Bueno, venga. Nadie puede escuchar lo que te voy a decir. Te haré un favor muy grande. Debes aprovecharlo, ya que es tu única oportunidad. Escúchame el momento. Para encontrarte a ti misma, debes cumplir un reto que te pondré. Debes encontrar una esfera dorada. Si la consigues, ella tendrá un efecto en ti que te hará saber por qué estás en este mundo. Pero ten cuidado. No se la puedes dar a más nadie que no sea yo. Si lo haces, podrías causar una gran catástrofe. ¿Estás segura de que quieres hacerlo? Está bien. Señor de las profundidades, padre de la maldad y el dolor, ven a mí y ve que cumplí mi misión. ¿Has cumplido lo que te ordené? Sí, mi señor. Lo hice tal y como me lo mandó. La esfera no tendrá ningún efecto sobre ella. La engañé. Fue elegida por el señor de los cielos. Ya que ella es la única que puede ir por esa esfera. Yo he intentado, pero no he tenido éxito. Después que tenga esta esfera en mis manos, podré conseguir tener el mando en todo el universo. Pero no entiendo por qué tardó tanto en venir después de que le puse tantas trabas en su camino. Parece que ahora la maldad triunfa, ¿no? Muy bien, muy bien. Estoy orgulloso de ti. Gracias, señor. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Pne, Pneum, la i-pone 3, es tan grande. ¿En serio? Sí, mírala, muy hermosa, pero no veo cambios en mí. Todavía no sé quién soy. Me la puedes prestar un pomero. Lo logré ¿Qué te pasa, Moni? ¿No ves que eres una ilusa? Al poner esa esfera en la piedra en la cual te ibas a suicidar Lograré ser la dueña de todo el universo Todos estarán bajo mis mandos Y me obedecerán Y tú, tú vas a seguir igual que siempre ¿Qué? ¿Todo era mentira? Calla en la trampa con una tonta Sí, todo era una vil mentira Tú no eres nadie Y jamás lo serás Ahora, no dejaré que te interpongas en mi camino ¡Ah, Moni! Tú no deberías estar aquí Tú estás auxiliada de este bosque Tu intención nunca ha sido la mejor Seres como tú No deberían existir ¿Cómo es eso? Gracias por salvarme Pero, ¿quién eres tú? Yo soy Britney Tu ángel guardián Y el ángel del bosque Por eso es que últimamente, a todos lados donde vas Me ves a mí Fue fácil derrotar Su capacidad de poder no era fuerte No sé si creerte Me han pasado muchas cosas malas en los últimos días Me cuesta creer en los demás Siento que, de cualquier forma, saldré lastimada Tranquila No tengas miedo, Cecil ¿Sabes mi nombre? ¿Pero cómo? Fui criada por la luz Para cuidarte aquí Y también para cuidar el bosque Y estoy aquí Para decirte quién eres Y por qué existes ¿En serio? Sí En realidad, tu información está en tu interior Lo que pasa es que nunca la has buscado Tú tienes poderes para escribir historias Tú eres la que comunica El mundo de los espíritus Con el mundo de los seres humanos Pero gracias a ti Esto ya se acabó Confiamos en ti No lo puedo creer ¿Cómo nunca me pude dar cuenta? Gracias por decírmelo Me contenté que te digas por la noticia Lo que pasa es que Monique Siempre ponía trabas en tu vida En tu colegio, con tus amigos Con tus padres Pero ya verás que eso va a cambiar Ya nada va a ser igual Gracias Pero me tengo que ir Ya es muy tarde Muchas gracias, la verdad Pero no te vayas Te necesito Tranquila Piensa en lo que te dije hoy Cierra los ojos Cuenta hasta tres Y cuando me necesites Siempre estaré dentro de ti Cierra los ojos Fue solo un sueño Hola Cecil, ¿cómo estás? ¿Dianito? Bien ¿Sabes que a mi papi, el director Le gustó la historia que le mandaste Para el periódico escolar? ¡Qué bien! ¿Sabes que mi mamá se quería poner En el taller de castellano contigo? Ah, sí, qué bien Yo me pongo tranquila Bueno, bye tía ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!